El día de ayer se dio a conocer que se reunieron agaveros, agaveros del estado de Morelos para analizar las acciones a seguir en contra de las plagas. Uy, ya el agave también está siendo objeto de esta situación, pues ahí fue la sede de la reunión del comité estatal del sistema producto agave mezcal del estado de Morelos y en esta mesa de trabajo se analizó el problema que generan las diferentes plagas que atacan a esta planta en los campos de cultivo con el propósito de generar acciones de manera coordinada con las autoridades que permiten hacer frente al picudo del agave. El picudo del agave es una persona que se siente mucho acá, no, no, picudo es una plaga, es un insecto que cae a la planta y también el cogollo, que son las principales plagas de Morelos, así lo dijo el representante no gubernamental de este comité y regidor, además de la Comisión de Desarrollo Agropecuario en el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Jesús Meléndez Cervantes. ¿Cómo la ves, Julia? ¿Se ve amenazado el mezcal por esta plaga terrible? Ojalá que sí, como dicen, acciones firmes y determinantes para evitar que afecte los cultivos del agave. Gracias.